SKYBLUE 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 hum, hum, hum no le diga al supervisor que tengo grim br ded yo estoy trabajando con laμαquin u o o o ¡Oh, mamá! Nunca va a llegar ya a flogadores. ¡Sí, te cuento! ¡Mamá, te llegó esto por correo! Mamá, al curador no es lo que está. Te compré un buto extracto. ¡Dios mío! ¡Esta de un santo germen! ¡Sí, grite por todos mis pocos! ¡Qué cumpleaños! ¡Venis cumpleaños! ¿Qué? ¿Pero qué es eso? Sky Blue No le diga al supervisor que tengo un crimen Yo estoy trabajando con la de mi flota Ay, nunca va a llegar mi aflojador de cítricos Papá, te llegó esto por correo Mamá, prepara un gran abrazo extra Te compré un nuevo extractor Dios mío, están entrando gérmenes y grite por todos mis poros Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños ¿Qué? ¿Pero qué es eso? Sky Blue No le diga al supervisor que tengo un crimen Yo estoy trabajando con la pelvis ruta Ay, nunca va a llegar mi aflojador de cítricos Papá, te llegó esto por correo Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Mamá, prepara un gran abrazo extra Te compré un nuevo extractor Dios mío, están entrando gérmenes y grite por todos mis poros Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños ¿Qué? ¿Pero qué es eso?